Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Gia y hoy os he hecho un delicioso fiambre de pavo en el robot de cocina MyCookNext. Lo he hecho usando uno de sus nuevos programas, el de baja temperatura, y ha quedado espectacular. Es una receta muy sencilla de hacer, tarda un ratito, eso sí, entre el tiempo que tiene que estar y el tiempo de frío, se os pueden ir a lo mejor dos horas y media o tres horas, pero os aseguro que merece muchísimo la pena porque queda un resultado espectacular y no puede ser más natural. Recordaros antes de empezar que en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a este robot de cocina MyCookNext por si estáis interesados en saber más sobre él y os voy a dejar también un código de descuento para que lo podáis conseguir al mejor precio. Y no me enrollo más, ¿queréis saber cómo hacer este delicioso fiambre de pavo? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Tengo aquí dos solomillos de pavo, uno es más grande que otro, voy a hacer los dos porque luego esto una vez hecho se puede congelar sin ningún problema, así que ya aprovecho. Si preferís lo podéis hacer también con pechuga de pavo o incluso con pechuga de pollo. Luego necesitáis especias a vuestro gusto, yo voy a utilizar unas especias para chimichurri que llevan pimentón, orégano, cebolla, perejil, ajo y pimienta negra. Vosotros podéis poner las especias que queráis. Voy a utilizar también un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal, nada más. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es echar en un bol un chorro de aceite de oliva virgen extra. Un poco de sal, porque las especias que yo voy a echar no llevan sal. Y especias al gusto. Yo voy a utilizar, como os dije, estas especias para chimichurri, pero lo podéis hacer, pues yo que sé, con orégano y pimentón. Lo podéis hacer con especias para kebab, con curry, con lo que a vosotros más os guste, os va a quedar súper bien seguro. Mezclamos bien y vamos a pincelar este mejunje sobre los solomillos, pechugas de pavo o lo que tengáis. Una vez lo tenemos todo bien embadurnado, tenemos que envasarlo al vacío. Para ello, pues obviamente vais a necesitar un envasador al vacío. Si no tenéis envasador al vacío, no os preocupéis, lo podéis meter en una bolsa zip. Y esa bolsa zip cerrarla muy bien y envolverla a su vez en film transparente, para garantizar que no entre nada de agua. Yo voy a envasar los dos solomillos en la misma bolsa. Ya tengo por aquí los solomillos de pavo envasados al vacío y los vamos a meter en el vaso. Y en el vaso, en lugar de las cuchillas, vamos a poner este tapón para que no haya movimiento y tengamos más espacio. Cubrimos con agua. Y dejamos la bolsa al vacío bien acoplada para que no flote. Así. Y así tal cual lo vamos a cocinar. Cerramos con el cubilete puesto. Y nos vamos a ir, dentro del modo manual, al programa baja temperatura. Y lo vamos a programar una hora y media a 65 grados. Arrancamos y ya no tenemos que hacer nada más. Bueno, pues ya ha pasado la hora y media que habíamos puesto. Y ahora vamos a sacar la bolsa con los solomillos de pavo. Y la vamos a dejar en un plato. Voy a esperar a que enfríe y cuando esté fría la abro y os enseño de cerquita. Bueno, pues ya ha enfriado y ya lo he sacado de la bolsa de vacío. Solo me falta entonces partirlo. Lo podéis partir como queráis. Si lo queréis para ensalada lo podéis partir en taquitos más gordos. Si lo queréis para sándwiches lo podéis partir en lonchitas más finas. Lo que no vayáis a consumir en los siguientes dos, tres días lo podéis congelar sin ningún problema. Y bueno, pues vamos a partir un poco a ver cómo está esto por dentro. Voy a ir cortando unas rodajitas. Y las voy a poner casi mejor en un platito o en algo un poco más curioso. Y ahora os enseño bien. Bueno, y aquí tenéis el resultado ya de unas lonchas partidas, unos taquitos también. Para que veáis un poco los distintos usos que le podéis dar a este fiambre de pavo. Voy a coger una loncha para que veáis que está perfectamente hecho. Y vamos a probarlo. Está buenísimo. Las especias que he escogido le dan muchísimo sabor. Está súper sabroso. Está jugoso. Está fresquito. Está buenísimo. Os recomiendo muchísimo que lo hagáis tuneándolo con las especias que vosotros queráis y me contéis. Como siempre, pues ya sabéis. Si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like, os lo agradezco muchísimo. Y para cualquier cosita me podéis dejar vuestros comentarios por aquí o en redes sociales. Nos vemos pronto. Un besito a todos. ¡Hasta luego!